El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso Local, Juan Carlos Muñoz Márquez, advirtió que con la nueva Ley de Movilidad para el Estado se van a pisar algunos callos de urbanizadores. A decir del panista, la propuesta de Ley Integral de Movilidad no sólo viene a regular el servicio de transporte ejecutivo como Uber, sino que también vendría a regularizar otros sectores como el de los urbanizadores. En la sesión de Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones se radicó la propuesta del gobernador, aunque todavía queda pendiente definir la metodología para el análisis. Muñoz Márquez adelantó que se van a proponer foros de consulta en todos los municipios de la entidad porque se pretende escuchar a todos los sectores porque vamos a pisar callos, según reiteró. Dijo que la complejidad de la propuesta de la ley llevará a los diputados a presentar la iniciativa en los 46 municipios de Guanajuato. El legislador apuntó que se va a privilegiar al peatón porque se construyen colonias sin banquetas para dar prioridad a los automóviles. Será en la próxima sesión de comisión que se defina la metodología de análisis de la iniciativa presentada por el Ejecutivo hace una semana al Congreso local. Escuchemos a Juan Carlos Muñoz. No le puedes fijar una metodología donde simplemente digas, ay, la vamos a revisar, la vamos a trabajar atrás del escritorio y ya. Vamos a tener que hacer una metodología diferente donde primero tendremos que salir a la ciudadanía. Va a haber que hacer foros de consulta. Es una ley integral, abarca muchas áreas. Tendremos que ser muy cercanos a cada uno de los afectados porque vamos a pisar callos. Al final de cuentas vamos a regular, vamos a meternos con transporte público, nos vamos a meter con transporte de carga, nos vamos a meter con las bicicletas, nos vamos a meter con las ciclopistas. Inclusive en su momento afectará a los temas de urbanización. Entonces yo creo que es una ley muy amplia, muy complicada. Como para trabajar una metodología común y corriente la tendremos que acordar entre todos los diputados y empezar a trabajar foros. Tendremos que salir afuera, trabajarla fuera de este Congreso e ir a todos los municipios, no solo a los más importantes, sino a aquellos que también afectan. Muchas veces no tomamos en cuenta a los pequeños municipios, pero tienen una problemática diferente y tendrán que ser tomados en cuenta.